¡Muy buenas chicos! Y bienvenidos a un nuevo concurso. Desde hace unos días podemos disfrutar del libro precuela de la película, Durotank. Recorreremos la historia del líder del clan Lobo Gélido, y nos adentraremos en una fantástica historia que desembocará en los actos de la película. Debajo del vídeo os hemos puesto un enlace a Alter Time, donde podéis ver una pequeña reseña del libro y algunos datos importantes del mismo. Gracias a Panini Comics os traemos este fantástico concurso. Sortaremos dos ejemplares divididos en dos concursos. El primero es a través de Youtube, y es muy sencillo lo que tenéis que hacer. Tan solo tendréis que estar suscritos al canal de Silver Knights y comentar el nombre de la esposa de Durotank. El segundo concurso irá relacionado con nuestro Twitter oficial de Alter Time. Tan solo tendréis que seguirnos y darle retweet al tweet fijado del concurso. Es muy sencillo participar. Recopilamos, primer concurso. Seguirnos en este canal y comentar el nombre de la esposa de Durotank. Y segundo concurso, retweet al tweet fijado en el Twitter de Alter Time. Tenéis el enlace en la descripción. Y evidentemente, darnos a seguir. Es muy sencillo participar, como veis, y tenéis hasta el día 3 de Julio a las 23.59 horas. A partir de ese momento, publicaremos los ganadores y nosotros nos encargaremos de enviaros los libros. A su vez, os recordamos que este tipo de concursos solamente pueden participar aquellos que residan en España. Aquellos que nos seguís de Latinoamérica u otros países, podéis participar. Pero recordad que el envío solamente se puede realizar a España. Por lo tanto, si resultáis ganadores, podéis ceder el libro a un familiar o amigo, al quien deseéis. Simplemente recordad eso, que no podemos enviarlo fuera de España. Y nada más. Espero que os guste este nuevo concurso y que participéis lo antes posible para no dejar pasar esta oportunidad. ¡Nos vemos en el siguiente concurso! ¡Mucha suerte, chicos!